¿Te habías imaginado cuáles son las economías que más crecieron en 2023? Pues te lo voy a estar contando rápidamente. Sin embargo, antes déjame decirte que de hecho Latinoamérica es una de las regiones que más ha crecido en todo el mundo en los últimos años y más específicamente la región de Centroamérica es la que más ha crecido. Así que comenzamos rápidamente, te voy a comentar, por si no lo sabías, los 5 países que menos crecieron y de aquí nos vamos con los que más crecieron. De hecho, entre los que menos crecieron tenemos a Colombia que solamente creció un 0.9%, Perú le sigue con 0.3%, Chile solamente creció 0.1%, mientras que Haití se contrajo menos 1.8% y el país que más se contrajo evidentemente fue Argentina con menos 2.5%. Así que ahora sí que ya sabes estos datos, pues vamos a comenzar rápidamente con el número 10 y para esto cabe mencionar que tenemos como fuente a lo que es la Cepal y basándonos en un estudio que hizo lo que es la BBC. Y para eso tenemos en la décima posición nada más y nada menos que un país que evidentemente no se esperaron algunos de ustedes y tenemos a Venezuela. De hecho, Venezuela tuvo un crecimiento de 3% y sí, contrario a lo que muchos piensan, Venezuela está cumpliendo el refrán que dice que no hay mal que dure mil años y es que a pesar de su alta inflación y los problemas que todos conocemos, pues Venezuela ha estado creciendo en estos años. Llegando al top 10 de Latinoamérica, Venezuela es un país con un territorio medianamente grande ya que cuenta con 916.445 kilómetros cuadrados, poseyendo una de las mejores biodiversidades del mundo, algunos de los lugares más hermosos y una vasta cantidad de recursos naturales. Un dato interesante es que su curva de crecimiento ha disminuido pues ha pasado de 30 millones a 28 millones de habitantes este último año. Y esto es derivado a las altas tasas de migración que sufre el país derivado de la situación económica. Prueba de ello es que hay grandes comunidades de venezolanos en Colombia, España, Brasil, Argentina e incluso últimamente Estados Unidos y México. En cuanto a los sectores más importantes de la economía venezolana tenemos que según la organización de los estados americanos definitivamente la economía venezolana depende en gran medida de sus reservas de petróleo que son las más grandes de todo el mundo. De ahí le sigue el sector agropecuario y el sector minero. Así que como puedes ver gran parte de la economía venezolana depende del sector primario, es decir de la extracción de recursos naturales. Su PIB como en todos los países con dictaduras es muy difícil de conocer. Sin embargo si había muchas noticias que mencionaban que ah mira creció un 5%, un 7%, un 10%, un 3% pero ninguno de ellos mencionando el dato exacto. Es por eso que este lugar se puede estar peleando justamente con otro país bastante interesante que es uno de los que sí ha estado creciendo más en este 2023 y estamos hablando de El Salvador. Así que tú ponme la parte de los comentarios, ¿qué país crees que deba de aparecer en este top 10? El Salvador, Venezuela y de aquí nos vamos con el número 9 y aquí tenemos nada más y nada menos que al gigante latinoamericano y estamos hablando de Brasil que creció un 3.1% en el 2023. Pero curiosamente no fue de los que más creció. Sin embargo aún así con todo esto le bastó para lograr colarse en el top 10 de las economías más poderosas pero de todo el mundo. Pues de hecho su territorio es el quinto más extenso de todo el mundo con un impresionante territorio de 8.511.965 kilómetros cuadrados teniendo una línea costera de 7.491 kilómetros de costa todo tipo de climas, agua, petróleo, minerales y toda clase de recursos naturales. También es el séptimo más poblado del mundo con 215 millones de habitantes el cual propicia su crecimiento además de una gran masa de mano de obra lo cual le permite en las próximas décadas seguirse posicionando como una de las máximas potencias económicas del mundo. De hecho según el financiero su PIB es enorme contando con 2.13 billones de dólares siendo la décima economía más poderosa del mundo solamente por detrás de países como Canadá o Italia y sobre países como Rusia o México. Su crecimiento ha sido constante desde hace algunos años y se espera que siga creciendo hasta consagrarse como uno de los selectos permanentes del top 10 mundial. Y en cuanto a sus principales sectores económicos como era de esperarse ese vasto territorio debe explotarse y es por eso que la economía brasileña se basa principalmente en la explotación de los recursos naturales siendo el mayor productor de café, caña de azúcar y naranjas de todo el mundo además de la soja y siendo el cuarto mayor productor de madera del mundo aunque también es un gran productor minero y una robusta industria manufacturera como lo es en el equipo militar, los automóviles, aviones y celulares lo cual ha impulsado el desarrollo del país sudamericano. Y aquí nos vamos rápidamente con un país también del Caribe estamos hablando de República Dominicana que creció también 3.1% de hecho cuenta con un territorio de solamente 48.442 kilómetros cuadrados su capital se encuentra en Santo Domingo y es un país ubicado en la isla conocida como La Española compartiendo frontera con Haití todo esto en el Caribe poseyendo así una de las playas más privilegiadas de la zona también cuenta con una población de solamente 11.5 millones de habitantes teniendo un crecimiento demográfico de solamente 1% anual sin embargo su población es muy parecida a la de sus vecinos como Cuba y Haití donde las poblaciones rondan los 12 millones de habitantes por otro lado su PIB es un raro caso de crecimiento acelerado desde la década de los 90's pues antes de eso se había mantenido estancado sin embargo desde entonces se ha disparado creciendo casi 14 veces desde ese entonces y teniendo actualmente un PIB de 95 mil millones de dólares y aunque es verdad que no es de las economías más grandes de Latinoamérica si le permite a sus habitantes mejorar su calidad de vida con el pasar de los años ahora bien en cuanto a sus principales sectores comerciales al no tener amplios recursos naturales como otros países mencionados en este ranking ha optado por enfocarse en el comercio exterior la minería, la industria farmacéutica, componentes electrónicos, equipos médicos, el sector textil y el turismo que ha crecido en los últimos años lo cual es el motivo del crecimiento sostenido de este país pues a pesar de ser pequeño posee una economía diversificada y especializada lo cual le permite crecer aún más que países más grandes que él y de aquí nos vamos al top 7 y aquí tenemos nada más y nada menos que otro país de Centroamérica y estamos hablando de Nicaragua que creció la cantidad de 3.3% en el 2023 contrario a lo que se dice de Nicaragua que es un país bajo una dictadura y pobreza la realidad es otra al menos en las estadísticas e informes pues Nicaragua creció al ritmo de 3.3% en el año de 2023 acompañando a Centroamérica como la zona de mayor crecimiento de Latinoamérica su territorio de hecho es el más grande de toda Centroamérica con 130.373 kilómetros cuadrados y con su capital en Managua es un país con múltiples lugares vírgenes y paisajes impresionantes poco conocidos siendo el lugar ideal para el turismo de aventura su población oscila a los 7 millones de habitantes siendo un país con baja densidad de población pues si la ponemos en comparativa es casi la mitad de la población de República Dominicana pero casi 3 veces su territorio en cuanto a su producto interno bruto oscila los 15.360 millones de dólares lo cual es una economía muy pequeña pero que ha crecido mucho en los últimos años y en cuanto a sus principales sectores económicos en los que se basa Nicaragua es principalmente la industria ligera el comercio con pequeños negocios familiares los servicios y la agricultura sin olvidar sus entradas de dinero a través de las remesas que juegan un papel fundamental en este país Número 6 aquí tenemos otro país de Centroamérica y aquí se encuentra nada más y nada menos que Honduras el cual creció la cantidad de 3.3% en el año de 2023 el cual cuenta con un territorio de 112.492 kilómetros cuadrados teniendo como capital a Tegucigalpa aunque una de las ciudades con mayor crecimiento económico es San Pedro Sula de hecho según el Instituto de Estadística de Honduras su población es pequeña de aproximadamente 10 millones de habitantes también muy pequeña incluso para la zona de Centroamérica sin embargo cabe mencionar que su población ha crecido muy poco en los últimos años y no es por una tasa de natalidad baja sino que la migración ha mantenido a su población en un bajo crecimiento aunque esto beneficia por el lado de las remesas su PIB al no haber cifras oficiales se estima que esté en un margen de los 31.500 millones de dólares considerado una economía pequeña pero que al igual que República Dominicana ha experimentado un crecimiento acelerado desde la década de los 90's ahora bien los principales sectores económicos de Honduras según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Honduras fueron la intermediación financiera en gran medida ayudada por las remesas enviadas al país la industria manufacturera y el sector primario en su mayoría enfocado al sector agrícola y no podemos olvidar el comercio interno de aquí llegamos ahora sí al top 5 y evidentemente aquí tenemos otro país de Centroamérica y estamos hablando de Guatemala que creció el rango de 3.4% en el 2023 de hecho Guatemala cuenta con un territorio de 108.888 kilómetros cuadrados contando con varios microclimas que favorecen la agricultura en la zona como por ejemplo el occidente donde tenemos a zonas agrícolas como por ejemplo Almolonga una fuerte cultura de comercio y algunas zonas ganaderas en oriente como Zacapa y Jutiapa además de los centros financieros como la capital y Quetzaltenango su población es de cerca de 19 millones de habitantes siendo el país más poblado de Centroamérica con una población mayoritariamente joven que impulsará su economía en los próximos años además de tasas de natalidad estables siendo este rubro una de las fortalezas de este país ahora bien en cuanto a su producto interno bruto cuenta con una economía pequeña que ronda los 98.500 millones de dólares muy similar a la de países como República Dominicana que tiene menos de la mitad de su territorio y casi la mitad de su población es así como según la organización de estados americanos el principal pilar de la economía guatemalteca es el sector agropecuario que no solamente aporta poco más del 25% de todo el PIB del país sino que también emplea a casi el 60% de la fuerza laboral siendo así el mayor exportador a nivel mundial de cardamomo entre otros productos agrícolas seguido por el comercio interno y en tercer lugar el turismo que ha impulsado la economía en el país por sus vastos lugares turísticos como Atitlán, Antigua Guatemala y el mundo maya bueno 4 aquí nos encontramos nada más y nada menos que a México de hecho México creció el margen de 3.6% en el 2023 también siendo el país que se ha caracterizado por tener un crecimiento estable durante los últimos años y no solo eso sino que en el último año también se colocó en la decimosegunda posición en cuanto a las mayores potencias económicas de todo el mundo solamente por detrás de Brasil, Canadá pero por encima de países como España, Corea del Sur, Australia, etc. de hecho el territorio mexicano es de 1973 millones de kilómetros cuadrados siendo el país número 14 en extensión territorial del mundo contando con todo tipo de climas desde desérticos y con nieve hasta selváticos y boscosos además de contar con algunas de las playas más famosas del mundo una cultura poderosa que trasciende fronteras en todo el mundo una gastronomía privilegiada considerada una de las mejores del mundo y nombrada por la Taste Atlas como la mejor comida típica de toda América es así como México cuenta con una población de casi 130 millones de habitantes una tasa de crecimiento de población baja de solamente 0.6% anual con una población joven que en próximas décadas irá envejeciendo y con varios motores económicos como la Ciudad de México el Estado de México y Nuevo León su producto interno bruto es de 1.81 billones de dólares subiendo en el ranking mundial este 2023 su economía también es la clave de su éxito pues es una economía desarrollada y diversificada que cuenta con ingresos de muchos sectores económicos entre los que destacan el sector terciario con el 62% del producto interno bruto secundario con 35% y el primario, es decir la extracción de materias primas solamente con el 3.5% siendo esto reflejo de una industria manufacturera fuerte siendo México uno de los mayores fabricantes de automóviles, pantallas y celulares de todo el mundo experiencia en los ramos de la tecnología un sector turístico desarrollado siendo el séptimo país más visitado a nivel mundial una industria de comercio interno fuerte además de otros sectores como la salud, educación y sin olvidar el rubro de la alimentación también siendo uno de los mayores exportadores a nivel mundial de algunos productos como aguacate entre otros es así como México debe mantener su estabilidad social y política aunado a la especialización de su mano de obra e inversión en la educación para generar cada vez más empresas nacionales que fomenten el crecimiento económico del país y lograr así posicionarse en las máximas potencias económicas de los próximos años y aquí tenemos merecida medalla de bronce para Paraguay que creció un 4.5% de su producto interno bruto la tierra guaraní es un país pequeño que a pesar de los reveses ha logrado tener un gran crecimiento económico en los últimos años cuenta con un territorio de 406.752 kilómetros cuadrados no contando con salida al mar lo que limita sus exportaciones y siendo su capital Asunción tiene una población que oscila los 7 millones de habitantes en mayor parte ubicados cerca de la capital debido a su baja población y derivado de los estragos de la guerra contra sus vecinos de la Triple Alianza a Paraguay le ha costado reponerse de ese golpe actualmente su producto interno bruto es una economía pequeña de cerca de 42 mil millones de dólares sin embargo a pesar de eso su economía está diversificada aunque no desarrollada teniendo un 52% de su PIB en el sector terciario de servicios un 36% en el secundario con la industria y manufactura como segundo motor y en último lugar el sector primario de la mano de la agricultura y la ganadería que se lleva el 12% de su PIB sin embargo aún le queda trabajo a Paraguay para lograr consolidarse con más fuerza en la zona y aquí mis hermanos nos vamos con los últimos dos lugares y aquí tenemos a países centroamericanos y en la medalla de plata se la lleva nada más y nada menos que Costa Rica que creció un 4.9% en el año 2023 ha crecido constantemente desde los 90's y 2000 pasando de los 90's con un producto interno bruto de solamente 7 mil millones de dólares a casi 70 mil millones de dólares este año y si bien no es una economía grande sí puede presumir ser una de las que más ha crecido en la región durante los últimos años Costa Rica cuenta con un territorio de 51 mil 100 kilómetros cuadrados contando con algunos de los paisajes más envidiables de la zona volcanes, playas, biodiversidad, microclimas y una selva gigantesca que es reserva de la nación lo cual ha impulsado el turismo hacia este hermoso país de hecho su población es tan solo de 5.3 millones de personas siendo uno de los países con menos personas de Latinoamérica además de tener una de las tasas de natalidad más bajas con solamente 0.6% anual sin embargo la población tica goza de tener cierta estabilidad económica y social lo cual le permite no tener grandes migraciones de sus habitantes todo esto a diferencia de muchos de sus vecinos entre sus principales motores económicos tenemos al comercio ocupando el 16% del producto interno bruto a la manufactura que posee el 13% del producto interno bruto los servicios sociales con un 5% construcción con 2% además de que no podemos olvidar el turismo que cada vez tiene mayor relevancia en el país así que Costa Rica puede dar honor a su nombre ya que se mantiene como uno de los países de mayor crecimiento de Latinoamérica la medalla de oro se la lleva nada más y nada menos que Panamá el cual creció en la estratosférica cantidad de 6.1% en el 2023 y finalmente llegamos al país con mayor crecimiento de toda Latinoamérica y es que este país creció al ritmo de 6.1% este 2023 lo cual de hecho no suena tan alto pero que solo han tenido algunos países que han crecido rápidamente como por ejemplo China todo esto en su momento más alto de hecho Panamá debe gran parte de su éxito al canal de Panamá el cual le genera grandes ingresos anuales lo cual le ha permitido desarrollar su país de hecho Panamá cuenta con un territorio de 75.517 kilómetros cuadrados que cuenta con el canal más famoso del mundo cruzando su centro y uniendo el Atlántico y el Pacífico además de contar con una ciudad con varios rascacielos que la hace ver muy moderna sin embargo teniendo a un costado la ciudad vieja con edificios coloniales su población es de solamente 4.5 millones de personas lo cual limita su crecimiento pero que no significa que se viva en pobreza prueba de ello es su crecimiento y su ciudad moderna de hecho hasta 2019 su economía estaba basada en torno al canal de Panamá con empresas de transporte y logística además de sus centros comerciales y financieros sin embargo a partir del año 2019 la industria minera comenzó a jugar un papel clave en la economía panameña que ahora tiene un punto clave en su producto interno bruto es así como Panamá a pesar de ser un país pequeño con una baja población continuará creciendo a medida que haya demanda de su canal y continúe usándose su minería así que eso sería todo por este video mis hermanos pónganme ustedes en la parte de los comentarios si se imaginaban que aparecieran estos países en este ranking si apareció tu país pónganme en la parte de los comentarios que otro dato les gustaría saber y nos vemos para la próxima les mando un fuerte abrazo y vamos a ver cómo nos va en este 2024 fuerte abrazo y nos vemos para la próxima buena vida chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video